Estudia Biotecnología en la UISEC, con asignaturas prácticas con laboratorios de bioquímica, biología molecular, ingeniería genética e inmunología, aprendizaje de nanotecnología, construcción de secuencias génicas, además de herramientas de clonación genética. Podrás hacer tu pasantía en Brasil, Estados Unidos, Polonia y España. Más del 70% de nuestros egresados laboran en empresas farmacéuticas, petroleras, camaroneras, florícolas, biomédicas, entre otras. Universidad Internacional SEC. Personalización en serio.